No hay enorme Sharks, pero a la vaya yurda Ya hit the club en somo guarda bare lurda Vamos un ratito Bueno, yo no voy a decir, nos vamos a... Nos vamos a... Perdón, perdón Vamos acá Buscamos el canal que queremos Como ven, yo voy a esto Un color Pongamos un canal que ustedes sepan como... Vamos a poner... Hola, soy Germán, vamos a poner ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Hola, soy Germán, tú te coges y te entras a su canal No, al canal de ellos Para ver sus videos Si ya quieres darle suscripciones Una vez aquí, lo aplastamos en la puntito hacia acá arriba Como podemos ver El de ahí Aplastamos Y ponemos compartir Una vez compartidos, aplastamos Copiar Vínculo Aplastamos ahí Y nos salga, sería una palabrita copiado Una vez ya copiado Nos vamos así Nos vamos... Nos vamos a tu canal Ya una vez puesto tu canal Vamos a poner ahí Aquí en subir un video Voy, ya vengo Voy a elegir Un videico Y ponemos pausa Y ya volvemos Yo elegí un video De lo que yo subió Que recién acabo de subir Ayer Que era... Haciéndole una broma a mi amiga Pidiendo que sea mi novia Aquí está Ya Y ahí nos ponemos el título Vamos a poner Prueba Prueba Y en discreción Una vez en discreción Podemos escribir Hacer decoraciones Como vamos a poner O ponemos Juegos No, 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 no Canal De mi Amigo Una vez al canal de mi amigo Ojo Que no repito dos veces Tenemos que irnos a aplastar una vez aquí O aplastar Uy, algunos Como nos sale Tendré que presionar Ponemos en pegar Que buen servicio Ven Ahí nos sale La descripción del canal Cuando ustedes Nomás van a la descripción Y aplastan Bueno, esto ha sido el video de hoy Ya saben que si les gustó No olviden que les den un like Suscribirse Y si les funcionó Suscribanse Y si no les funcionó También suscríbanse Y espero que les gustó el video Ya saben que me den un rico like Y nos vemos Hasta la próxima gente Chao, chao